y secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, lleva más de dos meses prófugo de la justicia, pero sigue muy activo y posteando en sus redes sociales. Por ejemplo, en X, hace esta publicación que dice, hace solo una hora, hablando sobre Dina Boluarte, sobre Verónica Mendoza, a quien la llama caviar, amarilla, hace dos horas también posteó sobre los derechos laborales, sobre los aguinaldos, ayer también posteó una foto de Pedro Castillo, ahí está, diciendo que él tiene un pensamiento diferente sobre lo que ocurrió el 7 de diciembre, que fue un golpe de Estado, ha escrito él, pero contra Pedro Castillo. Como se recuerda, el pasado 6 de octubre, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria, especializada en delitos de corrupción, de Junín, lo encontró responsable en el caso Aeródromo Huanca y dictó una condena de pena privativa de libertad, sin embargo, hasta el momento no ha sido ubicado por la policía peruana. Pero acceso a un celular con GPS tiene. Así que la policía tendría que estar viendo la manera de encontrar a este hombre.